Tenemos que ir a esta ubicación, Equipo, C, Usuarios, su nombre, AppData, Local y llegamos hasta acá. Lo más seguro es que no puedan ver estas carpetas, más que todo AppData que es una carpeta oculta. Entonces en Vista seleccionamos elementos ocultos. Por defecto está deshabilitada. La tenemos que habilitar para ver esta carpeta. Entonces esto es lo que tenemos del personaje o de las partidas guardadas que ustedes tienen. Vamos a seleccionar esto y lo vamos a guardar para no perder el progreso. Voy a crear una carpeta acá. Y lo arrastro. Ahora vamos a descargar el mod. Tenemos diferentes mods. Este está al 100%. Tenemos todas las armas. Todos los atributos al 100. Este es el 45, 75. Y pues yo voy a probar el primero. Acá dice que en este mod es seguro jugar en línea. Yo solo voy a testear este. Lo descargo. Y antes de descargarlo obviamente tienen que estar registrados en la página. Descargamos lento. Voy a descomprimir el archivo. Elimino el archivo comprimido. Ahora seleccionamos nuestra partida. O todo el progreso que tenemos. Lo copiamos. Y lo pegamos encima del mod. Esta carpeta la puedo eliminar. Y entramos al juego. Ahora voy a cargar la partida. Y tenemos. Las dos partidas. Tenemos la nuestra. Y tenemos. El que acabamos de agregar. Y tenemos. El que acabamos de agregar.